Justamente sobre este mismo tema, vamos con Sofía Vintimida, está en el Parque del Arbolito en la ciudad de Quito para informar justamente sobre la suspensión de las actividades en escala nacional de la Federación Nacional de Covertivas de Transporte Público. Sofía, tú tienes la información, buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan todos un excelente día, así es, cabe señalar que esta suspensión de actividades no se dio, sin embargo, varios miembros y representantes de la FENACOTIP se encuentran aquí en el Parque del Arbolito porque a las 8 de la mañana saldrán en una marcha hasta la Asamblea. El objetivo precisamente es tener un nuevo diálogo con el presidente de la Asamblea en vista de este análisis que se da en la Asamblea Nacional respecto a este proyecto de ley de mejoramiento de la economía del país que involucra también al transporte. Cabe señalar también que no solamente estarían involucradas las furgonetas, sino también se daría apertura para que el transporte turístico también brinde este servicio en los diferentes cantones. Vamos a hablar con uno de los miembros de las cooperativas de Manaví para que nos digan por qué ustedes están aquí, pese a que ya se suspendió la medida. Buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente, nosotros estamos respaldando a FENACOTIP, por la cual somos parte, y por ello creemos que esta ley nos afecta, nos afecta al transporte tanto intra como interprovinciales. Por ello que estamos aquí hoy presentes para avanzar a la Asamblea, para poderle decir a nuestro presidente de FENACOTIP de que FENACOTIP está unida hoy más que nunca. Estamos consolidados y creemos que es importante el respaldo que podemos brindar. Cabe señalar que en la provincia de Manaví sí se dio esta suspensión y en estos momentos no se está elaborando. ¿Por qué? Efectivamente, de manera unánime, la provincia dijo que teníamos que respaldar, y uno de los pedidos en primera instancia era poder paralizar nuestras unidades. Hemos cumplido con aquello, estamos respaldando la situación y creemos que estamos firmes y consecuentes con lo que queremos en esta medida. Pese a que la FENACOTIP dijo que ya no se suspenden las actividades, ustedes me decían que también tienen otros requerimientos y por eso es que se realiza esa suspensión. El tema de hoy no precisamente nos atrae a la ciudad capital, sino que hay otros temas que son importantes, temas subsidios, temas ilegalidad, informalidad, la creación del transporte mixto que hoy en día ha cogido mucha importancia y creemos que eso no se debe seguir dando. Creemos que eso nos perjudica porque están haciendo transporte, están haciendo rutas, están haciendo frecuencias y su permiso de operación no les permite a ellos hacer lo que están haciendo. Por ello que también eso nos trae acá para reclamar nuestra posición, porque creemos que somos perjudicados diariamente, constantemente con este tipo de actividades. ¿Ustedes conocen tal vez si en otra provincia se suspendieron las actividades o únicamente sin Manaví? Bueno, conocemos que hay otras provincias, excepto dos provincias, como Guayas y los ríos que no acatan a disposición. Sin embargo, nosotros, como decíamos, el país ratificó su presencia acá y la suspensión a sus actividades, pero creemos que Manaví está presente y ha decidido de esa manera. Le agradecemos muchísimo. Bueno, esa es la información hasta el momento. Le recordamos a las 8 de la mañana iniciar esta movilización con las personas que ustedes pueden ver aquí, con varios representantes de la FENACOTIP, hacia la Asamblea Nacional. El propósito, tener una nueva reunión con las autoridades para tratar esta posibilidad de que las furgonetas y también el transporte turístico puedan incorporarse en las rutas que ellos tienen interprovinciales. Cabe señalar también, como han dicho, que las provincias de Manaví y algunas otras sí han suspendido sus actividades, pero se prevé que no sea hasta las 6 de la tarde, sino un poco antes, como un poco medida de presión para que la Asamblea no dé trámite en el segundo debate a esta reactivación productiva en este proyecto de ley. Esa es la información generada hasta el momento. Ustedes continúan con más en un próximo enlace. Extenderemos los detalles de ser del caso. Esto lo estaremos haciendo en el primer noticiero de la comunidad. Gracias a Sofía de Intimida, información vital para la comunidad.